La primera es la pizza de la pizza Estamos en Chicken Pizza ¿Qué me cuentas Mario? De este Chicken Pizza Estamos en Chicken Pizza Tengo mucha hambre Voy a montar un pollo Vamos entonces Mira la cara de Mario Confío Estoy calma, no tengo novio para ti El Piratas Perique Yulian ¿Sure? Si ¿Por qué? No lo puedo hacer 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 Vamos a la playa No lo puedo hacer No lo puedo hacer 30 paus Es barato 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 Pero lo puedo hacer Es barato ¡Suscríbete! ¿Por qué estás aquí posicionado? Porque cuando mi piroquita se refleja el sol, se refleja una diosa que viene desde allá. Hola, ¿qué estás en el norte, cariño? ¿Vienes aquí? ¿Qué te voy a mostrar el chulo? ¡Qué pichinchón! ¡Qué pichón! ¡Qué pichón! ¡Qué pichón! ¡Qué pichón! ¡Macaco líder! ¡Nascido y criado en la Ribeira del Porto! ¡Yeah! ¡Qué pichón! 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 ¡Ah sí! ¡Ah! 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 ¿Me estás a cobernar por aquí? ¡Oh Carlos Miguel! Carlos Miguel, eh. Mira, para que no se coberna el papel... ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos acá!